Mi primer amor fue robado, fue prohibido y se tuvo que esconder haciéndose pasar por amistad. Era la primera vez que una persona me hacía sentir algo que no podía explicar. Algo que me hacía sentir viva y que realmente eran esas mariposas en el estómago. Por fin las había sentido. Y que para mi mala suerte, esa persona era una chica. ¿Cómo una chica puede amar a otra chica? Eso era lo que percibía de las miradas que nos daban. Un fetiche para unos, una abominación para otros. Y algunos que te apoyan. Lamentablemente en ese tiempo yo no tenía a nadie así. En ese tiempo vivía con mi padre en el extranjero. Su nueva esposa y mi familia paterna eran muy religiosos. Y aunque me forzaron a ser parte de su religión. La razón por la que di un paso atrás a mi primer amor. Fueron las miradas. De burla, de decepción, de asco. Miradas que recibía de parte de mis amigos, de mis familiares. En pocas palabras. Mi primer amor fue robado por la homofobia. Tanto de la sociedad como internalizada.